Tortilla ¿Esa? Sí, esa ¡Súbelo un poquito más! ¡Manos arriba! Sí, güey, tumba, mi güey ¡Túmbame, güey! ¡Túmbame! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Improvisando feliz siempre soy yo Cuando improviso para todos lados que voy Llegamos al evento, no había MTs ni B-Boys Pero no se preocupen que Einstein lo chingo yo Igualmente hoy en día llegamos ya al evento No se hizo, pero la verdad que sí yo lo reviento Vengo hoy siempre con toda la actitud Los eventos fallan a veces por pendejos como tú Que igualmente se andan ya reiterando Que por campeones ya se andan agrandando Igualmente lo que hay hoy en día Este pendejo se agrandó después de supremacía Pero igualmente que yo siempre traigo la esencia Llegamos al evento, pero me encontré a potencia Igualmente hoy en día es un fracaso Llegamos al evento, pero nadie le hizo caso Igualmente venimos ya en Sentimental Seguimos improvisando con la rima bien letal Mientras tanto, ahorita con el estilo parlante Le pusieron abuelos en el flyer y no vino nadie Igualmente porque sabes, no traes nivel Cuando yo improviso siempre, soy más que él Igualmente sabes, la arriba si me concentro No llegamos al evento, pero fuerte te penetro Yo llego tirando la última que a mí me toca Improvisando con la buena rima que ella provoca Igualmente la verdad con el estilo que falle Este pendejo no le hace caso, es mejor que bailes No estaba en el flyer como un freestyler Pero a ti te ha salido más que mal Porque no fueron nadie, yo como freestyler Tú como te sientes y eras el estelar Así que piénsala, cápitala, no vas a ver ulala Como en la rima te doy consecuencia Si huesos te iba a cargar por la verga Ahora imagínate si vino el gran potencia Así que ciencia con visión, te falta la estación Y mucha rima en esto, para mí tú eres muy cerca Porque no vino nadie al evento Soy de Michoacán, me vale verga Unas aguas fuertes y a la mierda Que no vengan los que quieran Que vengan reales raperos que disfrutan la mierda Que no venga gente de afuera Que le inviertas solamente pa' famita pasajera Así que espera, como te gano como viento Piensas que me ganas pero falta tu talento En esto no miento Si hay personas como yo en organizaciones Por raperos sin talento Como el que tengo en el enfrentamiento No estoy chueco, estoy sobresaliendo en el momento Y no había nadie en el evento Nos fuimos al after, ahorita cuento Salve Ruido, 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 ruido Fuerra Carme 4x4 Acá me Comienza Dos, uno, tiempo Manos arriba, manos arriba, manos arriba Manos arriba, manos arriba Jack es puto Jack es puto Y como dice Tres, dos, uno Tiempo Porque este día será el día de tu entierro negro Yo sí que te pego cada que le doy al free Muchos piensan que eres bueno y la verdad no te lo niego Yo digo, oh sí perro y hago que este perro diga, oh sí Y como dice Tres, dos, uno Tiempo Eso que te improvisas para mí ya no es neta Cuando tú vas corriendo te pongo el pie y no llegas a la meta Cuando yo improviso para mí eres un pinche morro chaqueta Yo soy barcí, son huesitos, tira, venid por tus croquetas Mientras que te voy a gober que la vez que llego te voy a ganar sin maldad Tú pensando que puedes competir conmigo pero la verdad te faltó habilidad Que me tumbas el pie con la banqueta pues Mientras tenga vida habrá otra oportunidad Habrá oportunidad pero lo mío si se expande Cuando yo improviso es mejor que al freestyle ya le alargue Improvisando siempre lo mío se alargue Claro que no pienso competir contigo, yo puedo con jazz más grande Si quieres con más grandes, ¿por qué no estás en las grandes ligas? Dime, ¿por qué estás jugando con niños? ¿Acaso te sientes con los infantiles? Yo también he llegado a lugares nacionales y el agrandado no soy yo Tienes que rectificarle Voy a rectificarle ya y en este momento Igualmente yo te aprecio y también ya tu talento Igualmente la verdad que este vato sí es que se esmera Claro llegaste a la nacional pero te lo fuiste en primera ¡Aaah! Te espera maricón que te gano cada vez que yo vengo de freestyler Me fui a la primera en un evento regional En la nacional y en la regional tú te fuiste en el cypher ¡Aaah! ¡Tiempo, último, último! ¡Bravo, último, último, último! ¡Se lo da voces! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Este vato me dice que yo pues me fui en el cypher Pero pues no lo niego amigo, eres un buen freestyler Pero claro que tú critiques que yo me fui en el cypher Son pocos huesitos para un grandeo de Rottweiler ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ah, como si no te vi! ¡Mucho, ruido! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Están listos? A ver, que este ayúdenme a la cuesta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Réplica, wey! ¡Réplica! ¡La réplica! ¡Réplica! ¡A ver! ¡Réplica, wey! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Voy a improvisar ya de una manera inerte Al huesito ya es hueso, pero yo lo dejo en muerte Mira como lo hago, ahí se puede notar tu muerte Hueso salió de casa y se puso en el collar Por ti la suerte Por ti la suerte, yo traigo colgante de la muerte Pero no entendiste suerte, yo te explicaré muchacha Yo no vengo de la muerte Y si te traigo calavera es porque mi rival me salió pirata Me salí pirata, pero vengo reiterado Yo no soy pirata hermano, soy fuerte como un tornado Espero que estas putas rimas ya sean de tu agrado Le estoy dando una paliza y se le puso el cachete morado Ay ya me la han tirado negro Es como que yo te dije que era algo de lo indígena Si se nota que en la escena ya te lo dijeron hasta de sobrado Yo no te voy a tirar nada por tu aspecto Porque llevo ilusionado y se que eso no es lo correcto ¡Noooo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Me tiraste un buen postline amigo, pero yo me rindo Improviso siempre ganando, ya después brindo Este vato la verdad ya siempre lo corrijo Porque tiro ya buen postline pero su flow no intervino No intervino es lo que tengo con verdad Muchos piensan que no la agarro, no me la vayas a pagar Porque te voy a reventar Nah, tu te rindes, esa es la diferencia Yo no me rindo ni cuando ando en otra ciudad ¡Lleva! 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 ¡Garras! ¡Para que la quitan pues! ¡Para que la quitan pues! ¡Para que la quitan pues! Que ya no te lo sentes a Zaina Que ya... Que ya se quiere ocultar porque... Que están bien A ver... A ver van a ayudarme a la cuesta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se la lleva... ¡Vrga! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡No me lo entiendo! ¡Si no! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Vamos! ¡Vamos! Acapela Acapela ¡Ah! ¡Samaquen! ¡Y el mes a Marquette! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los replicosos! ¡Esta clave se va a llamar los replicosos! ¡Ya se ve! ¡Ok! ¡Los replicosos! ¡Esto se llama... ¡Freestyle! ¡No quieren furia! ¡Hombre hermano! ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! Lleguen escuchar esta cara, este café en la barra, pero no sé. Esto se llama freestyle, es normal que a ti te conmueven. Porque yo vengo con rap real de lo que no se ve desde el 99. Sientes que me ganaras, pero no se sucede. Te hizo así magazine, no fue para que te pusieras pilas, fue a ver si el perrito todavía se mueve. ¡Soooo! ¡Sé me guapo, güey! ¡No mames! A ti le dicen el perrito y digo, ¡sí me muevo! ¡Verdad! ¡No mames! ¡Verdad! 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 Bien, 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 bien. Este vato dice que vino maga así por si el perrito se mueve, pero ese freestyle la verdad no se entretiene. Tú tiras buen post-land, pero a veces fallas. Denker One también está a tu lado por si es que te desmayas. Denker One está a mi lado por si es que me desmayo. Él no está solo por si me desmayo, está por si me revientan, para eso está un hermano. Para que te apoye después de que te hayan ganado. Pero este no es el caso, creo que no lo hemos necesitado. Denker está a tu lado pues para defenderte, igualmente esa puta rima puedo ya responderte. Igualmente la verdad que tú eres mi amigo, pero como ya te gané así que Denker vas conmigo. ¿Otra vez? Conmigo, es lo que dijo y queda de luto. Denker está al lado mío y eso no me hace puto. Pero tú tienes al lado tortilla, este al lado es un adjunto. Pues agárrense la mano y chingen a su madre. ¿¿No es adjunto? Ahhhhh. Puto lo va a ver. Último, me gusta muy bien, cuáles. Último, último. Último. Bien, bien, bien. Este vato me tiró mierda pero pues es mi colega. Traigo el simplemente flow que siempre se entrega. Mira la verdad, al estilo no me doblego. Ya perdiste huesos, quítate de las lentes porque estás ciego. Tiempo, ya estuvo.